La Fortaleza de la Soledad presentó una nueva edición del DC Kids Super Combo. En esta oportunidad con capítulos de las DC Super Hero Girls, Justice League Action, Teen Titans Go, Super Friends, y Crypto The Super Dog. Puede ver esta edición completa en FortalezaDeLaSoledad.com Los miembros del elenco de Smallville, Tom Olin y Michael Rosenbaum, serán invitados especiales en las dos convenciones de Super Novel Sydney y Pert en Australia este mes. Los fanáticos pueden tomarse una foto con ellos, u obtener un autógrafo por una tarifa. Además, Smallville Knights también llegará a Super Novel Sydney y Pert. Disfrute de una velada con Tom Olin y Michael Rosenbaum, donde los fanáticos disfrutarán hablando, escuchando historias, haciendo preguntas a las dos estrellas de Smallville y más. Este es un evento con boleto separado y no incluye la entrada a Supanova durante todo el día. Reserve ahora. El evento Supanova Comic Con and Gaming de Sydney se llegará a cabo en Sydney Show Ground Olympic Park, del 18 al 19 de junio, mientras que el evento de Pert se llegará a cabo del 25 al 26 de junio en el Pert Convention and Exhibition Center. Los boletos están disponibles a través de mochtix.com.o. Hallmark ahora está tomando pedidos anticipados para su adorno Crypto DC League of Super Pets. Crypto The Super Dog y Superman son mejores amigos inseparables, comparten los mismos superpoderes y luchan contra el crimen en Metropolis codo con codo. Revive la diversión de la nueva película DC League of Super Pets con este adorno para Árbol de Navidad, que presenta a Crypto en una pose dinámica mientras entra en acción para ayudar a rescatar a Superman y al resto de la Liga de la Justicia. Elaborado por Jake Angel, el adorno de Árbol de Navidad es de plástico, tiene un precio de 19 dólares y 99 centavos, y se espera que llegue el 9 de julio. Puede reservar su adorno Crypto DC League of Super Pets en Hallmark.com. Entertainment Earth ahora está aceptando pedidos anticipados para la figura de acción escala de 7 pulgadas de Superman Black Adam Page Punchers con Comic Book de Black Adam. La figura de acción escala de 7 pulgadas de Black Adam Superman Page Punchers presenta hasta 22 puntos de articulación para posar y jugar al máximo. La detallada figura de acción escala de 7 pulgadas de Superman incluye un juego de manos alternativas, una base de exhibición de soporte de vuelo y una tarjeta de arte coleccionable con fotografía de figura en el frente y biografía del personaje del reverso. La figura y el cómic vienen empaquetados en una caja con ventana. Con un precio de 24 dólares y 99 centavos, se espera que se envíe en agosto de 2022. Puede reservar su figura de acción escala de 7 pulgadas de Superman Black Adam Page Punchers con un comic book de Black Adam de Entertainment Earth.com. La figura de acción escala de 7.6 centímetros de Superman Page Punchers de Superman Revit, cuenta con 5 puntos de articulación para dar patadas y puñetazos, y viene con un comic de DC Universe Revit Superman Nº 1 que se puede volver a sellar en el blister plegable. Enviado a la Tierra desde el planeta moribundo de Krypton cuando era un bebé, los granjeros Marte y Jonathan Kent encontraron a Kal-El y lo crearon como su hijo, Clark. A medida que Clark crecía, la radiación del sol amarillo de la Tierra le otorgó poderes extraordinarios, que mantuvo ocultos. Ahora completamente desarrollado, usa sus poderes para proteger su mundo adoptivo como Superman. Con un precio de 9 dólares y 99 centavos, se espera que se envíe en agosto de 2022. Puede reservar su figura de acción de escala de 3 pulgadas Superman Revit Page Punchers con el comic Revit Superman Nº 1 de DC Universe en Entertainment Earth.com. Las obras de arte originales de Superman creadas por renombrados artistas de animación y cómics se venderán en una subasta benéfica este mes de junio. Siendo el personaje refugiado más famoso del mundo, Superman siempre ha sido el símbolo de esperanza, una inspiración de lo que la humanidad puede ser en su mejor momento. ¿Quién mejor para unirnos a todos para crear conciencia y llevar ayuda a los niños más vulnerables del mundo? Presentado por Kepir, Kindred Spirits, de SuperOction hará que todas las ganancias de la subasta de arte de Superman se destinen al trabajo de ayuda a los refugiados de UNICEF en Ucrania. La subasta se lanzará a nivel el 10 de junio, y finalizará el 19 de junio de 2022. Visite Kepir.org para ver todos los artículos de la subasta. La editorial japonesa Kodansha, se soció con DC Comics para crear una nueva serie de manga de Superman en la que el hombre de hacer una lucha contra los villanos, ha estado buscando algo bueno para comer, probando comida en restaurantes de todo Japón. La serie Superman vs Mechie, que vio su primer capítulo publicado en la revista Evening el 22 de junio de 2021, ha tenido una gran racha, sin embargo nada dura para siempre, y la serie está a punto de ver su último capítulo publicado este verano. El decimotercer y último capítulo, programado para ser lanzado el 14 de junio, verá a Superman formar equipo con Batman, como se muestra en la portada, que creemos que dará de qué hablar. Superman vs Mechie está escrito por Setoichi Miyakawa, de Uchusenkan Tiramisu, con arte de Kai Kitago. Si te preguntas, Mechie no es una persona, la palabra significa comida en japonés. DC ha lanzado una nueva edición Omnibus de tapadura de 2022 de The Tan Return of Superman, que presenta una reimpresión de la épica historia crossover de cómics de 1992 y 1993. Lo impensable ha sucedido. El hombre de acero ha muerto. Después de sacrificar su vida contra una amenaza global imparable, la gente de la Tierra ahora debe aceptar que el mundo en el que viven es un mundo sin Superman. Una bestia maníaca ha surgido de la Tierra, una criatura llamada Doomsday. Solo un hombre puede detener el alboroto de Doomsday. Superman. Pero la única forma de detenerlo es sacrificando su propia vida. Cuando la Tierra continúe siendo amenazada por seres de un poder inconmensurable, se levantará el verdadero héroe de Metropolis y devolverá la esperanza a quienes más le necesitan. Recopila Superman, The Man of Steel del número 17 al 26, Superman del número 73 al 83, Adventures of Superman del número 496 al 505, Action Comics del número 683 al 692, Justice League of America número 69, Superman, The Legacy of Superman número 1, y Green Lantern número 46. La edición Omnibus 2022 de The Tan Raturn of Superman se vende al por menor por 150 dólares, y actualmente está disponible para su compra en Amazon. DCW ha publicado el tráiler oficial del décimo tercer episodio de la temporada 2 de Superman and Lois. Titulado All Is Lost, este episodio se transmitió por DCW en los Estados Unidos, el pasado martes 7 de junio a las 20 horas. Clark, interpretado por Taylor Hawking y Lois, interpretada por Elizabeth Tullock, no están de acuerdo sobre la mejor manera de averiguar si Ellie Alston, interpretada por la estrella invitada Ria Kilstedt, fue al mundo inverso. Mientras tanto, George Henry, interpretado por O'Leigh Parks, hace un descubrimiento sorprendente, y Lois se propone rastrear a Lucy, interpretada por la estrella invitada Jenna Dewan. Jordan Elsass, Alex Garfin, Emanuel Tricky, Eric Valdés, Indy Navarrete, Sofía Hasmik y Dylan Walsh también protagonizan. El episodio fue dirigido por Ellen Mongeón, y escrito por Christy Korsik. Superman and Lois ha recibido 5 nominaciones en 3 categorías para los premios Leo 2022, que celebran la excelencia en el cine y la televisión de la Colombia británica. El director de fotografía Stephen Mayer ha sido nominado al premio Mejor Fotografía para una serie dramática por su trabajo en el episodio A Brief Reminiscence in Between Cataclysmic Evans de Superman and Lois. Los coordinadores de acrobacias de Superman and Lois, Rob Heiter y Jeffrey Robinson, han sido nominados a Mejor Coordinación de Acrobacias de una serie dramática por su trabajo colaborativo en el episodio Las Ventajas de no ser un marginado, mientras que Heiter también está nominado a la Coordinación de Acrobacias por Patrimonio. El equipo de especialistas de Donadine Cool, Dalias Blake y Tommy Clark fueron nominados a Mejor Actuación de Especialistas en Serie Dramática, por el episodio Man of Steel, mientras que Liam Boyce y Tommy Clark fueron nominados por el trabajo de especialistas en el episodio piloto de Superman and Lois. La noche 1 y la noche 2 de los Premios Leo 2022 se transmitirán en vivo por YouTube, el martes 5 de julio y el miércoles 6 de julio a partir de las 6 y 45 cada noche. La noche 3 se realizará en vivo en el Hotel Hyatt Regency, el sábado 9 de julio. Los Premios Leo son un proyecto de la Motion Picture Arts and Sciences Foundation de British Columbia. Gracias a Daniela Álvarez, tenemos un video de 45 minutos de las preguntas y respuestas de Superman and Lois de Donder con Anaen 2022, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Anaen, el pasado sábado 2 de abril. El showrunner Todd Helving, y los mismos Superman y Lois, Tyler Hotlin y Elizabeth Ritz y Tullock, respondieron preguntas sobre el programa, incluyendo, al final, ¿cuál es la situación con Supergirl? El video está completamente en inglés y lo puede disfrutar en fortalezadelasoledad.com. Sobre Supergirl, Todd Helving dijo, creo que todos se han preguntado por qué no hemos traído a Supergirl al programa, o a Flash, o a esos personajes, más allá de que no hemos tenido oportunidad de hacer crossovers, y que queremos dejar nuestra marca en esta propiedad, solo puedo decir que al final de esta temporada todos ustedes tendrán las respuestas a sus preguntas. ¡Suscríbete al canal!